Hoy casi todos los niños de PAN y sus cinco provincias pueden disfrutar de esto, de la seguridad del agua potable. Un ambicioso plan fue puesto en marcha por el Gobierno Nacional y la Gobernación, construyendo y entregando 120 proyectos en todo el departamento, invirtiendo más de 40 millones de bolivianos para que cada habitante tuviera una conexión de agua potable. Los programas Mi Agua 1, 2 y 3 permitieron construir obras de aducción, tratamiento y distribución. En cinco años, la mayoría de la población de PAN y sus cinco provincias tiene agua potable. El Gobierno Nacional y la Gobernación hacen que cada pandino se sienta atendido y protegido. Esta es la verdad. PAN avanzó, Bolivia avanzó. Gobierno Autónomo Departamental de PAN. Somos Amazonía. Construimos más que obras.